Al menos 224 civiles murieron apenas en las últimas tres semanas debido a los bombardeos indiscriminados y la escalada de violencia en el este de Ucrania, indicó este martes Naciones Unidas al elevar su estimación de muertes totales en el conflicto a más de 5.350 personas. Busos indonesios han descubierto seis cadáveres más entre los restos del avión accidentado en Air Asia, lo que hace aumentar a 90 el número total de cuerpos recuperados. Los parlamentarios británicos votarán en las próximas horas y permiten que los científicos empleen técnicas controvertidas para crear bebés a partir del ADN de tres personas, algo que podría impedir que los niños hereden enfermedades potencialmente fatales y a la vez convertir a Gran Bretaña en el primer país del mundo que permite modificar genéticamente embriones. Gracias por ver el video.